Hola amigos de este canal, me venís a mi canal de YouTube Ay, lo gané al papá, ¡PONICA! ¡NO! Ay, espérame, estoy quedando sin voz Estoy montada a Apple Shark Quiero encontrar ponis... Acá tengo una rarita que tengo Solo anda vioito, por favor Te lo pido ¿No podés andar bien? Gracias Gracias ¡Gracias! Vamos al agua Hasta que ya sea en el agua Tranquila Vamos ahora ¡Gato! Muy bien amigos Hay brillo, vieron? Ok Puse botes a venir cerca Acuí Al lado de Las tres rayas con los tres puntitos Bueno, este es Ok ¿Qué vamos a hacer ahora? A ver ¿Qué vamos a hacer? Voy a tener que dejar este poni Solo por aquí Les voy a mostrar Les voy a mostrar en mi casita Porque antes No les mostré tan bien No les voy a mostrar en mi casa Voy a buscar ponis Porque nada más tengo A reality A reality tengo A reality tengo Es muy fácil de encontrar Y no sé cuántos tengo en mi casa Tengo como 800 A reality Así que no tengo ganas de tener No quiero Y vieron No Quiero tener mis planes de reality Que son de reality Digo No quiero tener tantos apple jacks ¿Entienden? Tengo 800 Apple jacks Y no quiero tener 800 más Si vos vas a buscar Otras ponis Otras ponis Vamos a buscar Yo te tenía flor y yo ahí Pero no No sé Se me escapó ¿Qué será? Vamos a ver Cuando empecé el juego Tenía flor y yo ahí Nos estamos recorriendo Porque no sé A dónde Hay ponis Si no sé Por acá Porque viste Que no tenemos un mapa Como Minecraft No sé si Minecraft también No sé No sé No sé Escuchen Escuchen Uy bebé Chucky 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 ¿Qué tanto me buscas? ¿Por qué seras? ¿Que a la cachucá? ¿Qué tanto me buscas? ¿Por qué seras? ¡Por qué amé? ¡Ah, ya! ¡Basta! 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 ¡Hola! 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 A ver si tengo algo Que no cargó el fuego, no estaba cargando El mundo ¡Hola! Hola, estoy acá Este castillo Es donde vivo Hola No es que juego mal este juego El juego se va trabando Tranquilo Este es mi castillo Andame bien, por favor, andame bien Amigate conmigo ¡Basta! ¡Basta! Y está rápido Volando Los que están volando Ustedes capaz dirán Che, pero ¿Por qué no agarran los que están volando? Porque no se pueden agarrar No es que no Viste, no puedes volar Y no se lo puedes agarrar Pues un día Hice como una torre de cubos De tierra Creo que lo grabé Y... y no se puede agarrar ¡Qué Ondas! Chico 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.